Vamos, Gordinflon, a ver qué sabes hacer. Ahora verás un normal. Ja, ja, toma. Y mi porro. Tení mi palabra de que te traería un porro. ¿Dónde está? Se me olvidó, pero mañana te lo traigo. Bueno, vale. Tenemos que ir a hacer grafitis. Y vas a ir tú para ver lo que sabes. Toma este spray y después pintas la bici. Ok. Empieza por el poli y acaba por el barrio la lata. Trae para acá, Gordo. A ver lo que eres capaz de hacer, Peter Griffin. Espera, sigue. Vienes porque si no, sabes que mañana no te doy un porro. Pero si doy me lo das. ¿Quieres conducir? Claro, tío. Venga, sube a mi coche, tú guapo, que tenemos mucha prisa. Voy a poner la radio. Ya no sonríe más, se arregla todavía. Viva la disco. Ya hemos llegado, tío. Vigila mientras hago el graffiti. Mira, joder, coño. Mira cómo lo hago y aprende, joder. Me ha salido todo churro, pero otra vez me saldrá mejor. Hay más graffiti en el poli, así que te toca dibujar encima de ellos. Vete ya, yo mientras mantendré el coche en marcha por si viene la poli. Ya estoy aquí. Bañamos a la calzada. Voy a poner la radio. Ya estamos aquí. Ok, sube por la calzada. Yo iré al barrio La Lata. Allí hay unos juzanos. Tendré cuidado con ellos. Hijos de puta. Os voy a cambiar de color, cabrones de mierda. La calzada. Juzano. La calzada. Sube. La calzada. Tendré cuidado con ellos. La calzada. La calzada. Tendré cuidado con ellos. Ya estoy aquí, arranca coño. Vamos para el barrio, sigue y rápido acelera. Voy a poner la radio. Quiero bailar contigo, porque a todas las horas, ay, 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 ay. Voy a bailar conmigo, no bailes sola, ay, 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 ay. ¿Te ha gustado el paseo? Sí, no veas lo que mola conducir. Tienes falta. Se me ha ido toda en los porros y los monos me han dejado sin billetes para el kart. Bueno, toma una poca y te compras un kebab. Luego nos vemos. Venga tío, nos vemos.